Con respuestas parcas y poca actitud de ofrecer información, fue como se mostraron tanto el fiscal Moscoso Segarra como el jefe de la DNCD, Rosado Mateo. Al ser cuestionado si la sorpresiva reunión tiene que ver con el caso del boricua Figueroa Agosto, que empieza a tomar otro giro con la noticia de que sus abogados podrían venir a defenderlo al país. Mire, y eso de que también el número uno va a tirar la boca, a defenderlo, si está, ¿no es posible? ¿Cómo es eso? Ya nosotros nos referimos sobre eso. Sí, pero nosotros no tenemos declaración suya, fiscal. Míjese. Cuéntenos el motivo de su visita aquí al fiscal. Coordinarlo, coordinarlo con el magistrado. Pero parece un momentito, general. Es que vamos un poquito rápido, señorita. Mire, y esto de que vienen los abogados de Figueroa Agosto en el país, ¿qué impresión le causa cuando ustedes están trabajando en este proceso? Por ahora, hablemos del domingo que la invito allá a la DNCD, que tenemos el aniversario de la Fundación, de la Dirección de Control de Drogas, para que usted goce de la hospitalidad de nosotros allá en la DNCD. No olvide el camarógrafo, no me lo deje. Con esto dije que supuestamente vienen los abogados de Figueroa Agosto, ¿de defenderlo? ¿Esto es posible cuando él anda suerte, que yo no estaba todavía detenido? Mi amor, yo no sé de eso. ¿Usted como abogado, que sabe de eso, esto procede en el país, cómo esto podría hacerse? Quítame eso de encima. Dígame algo. No, yo creo, algo. ¿Esto procede? Algo, ya te dije algo. Me dijiste que te dijera algo, ya te dije algo. Y aunque sus evasivas son evidentes, lo cierto es que esta reunión se produce justo cuando faltan solo pocos días para que la Fiscalía presente su expediente y pruebas de los implicados en el caso de Figueroa Agosto. Aunque según el fiscal Moscoso Segarra, todo marcha bien. ¿Trabajando en el caso de Figueroa Agosto? Trabajando en todo, muchas cosas. ¿Cómo marcha el expediente que hay que preparar el próximo sitio de manifestación? Trabajando, trabajando. ¿Cómo marcha en las cosas? Trabajando. Aparentemente, la noticia de la llegada de los abogados de Figueroa Agosto al país comienza a inquietar a estos miembros de la comisión a cargo de las investigaciones. Sin embargo, de antemano ya muchos han manifestado que eso sería imposible, ya que el Código Procesal Penal del país no lo permite. Para Telenoticias, Yarilis Calcaño.